Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Les cuento que me siento súper 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 feliz de volver al canal. No saben cuánto extrañé hacer vídeos para YouTube, pero ya estoy de vuelta. Lo siento muchísimo por la espera. Yo sé que debí grabar este vídeo más pronto, pero tuve problemas con mi cámara y se me presentaron muchísimos inconvenientes. Pero ya estoy de vuelta y adivinen de qué es este vídeo. Obvio el vídeo que ustedes están esperando, que me haya escrito muchísimo para saber cuándo por fin podría ser visto y son los libros que conseguí durante la Book Expo América o BA en Estados Unidos. No sé si saben, pero a finales del mes de mayo tuve la oportunidad de tener un pase de prensa para Book Expo, que es más bien como una convención, pero para personas que están relacionados al mundo de la literatura, para escritores, para editores, para publicistas, para booktubers, bloggers, para libreros, entre otras personas. Y es muy diferente a BookCon. Recuerden que yo fui el año pasado. Si no han visto mi vídeo se los dejaré aquí en la i. Pero BookCon tiene un precio más barato que Book Expo y cualquier persona puede ir. Sin embargo, para Book Expo hay actividades más exclusivas y todo ese tipo de cosas. Pero ya para no hacer este vídeo tan amplio, porque sé que les voy a hacer algo relacionado específicamente a Book Expo. Vamos a comenzar. Les cuento que me da un poquito de vergüenza. O sea, vergüenza no. No sé. Ni siquiera como los traje. Pero conseguí más de 50 libros gratuitos, porque esa es la ventaja tanto de BookCon como Book Expo. En Book Expo obviamente se consigue más porque hay menos personas. Entonces conseguí como 50 libros. Entonces también les voy a enseñar algunos de los libros que me han regalado durante estos meses, porque ya vi en el canal que mi último book haul fue adivinen cuándo. En febrero. Así que ya se puede imaginar que hay muchísimos libros acumulados. Así que vamos a... Los libros no tendrán un orden específico, porque en realidad no recuerdo cuándo me los dieron. Fueron tantos que perdí la cuenta. Entonces ya, vamos a comenzar. El primer libro que tengo aquí en las manos es este, The Ten Thousand Dollars of January, de Alice E. Harrow. Recuerden que estos libros son arcs o copias avanzadas que dan a las personas para que los lean y para que hagan reseñas antes de que sea publicado. Este, por ejemplo, va a salir a la venta el 10 de septiembre. No sé bien de qué va. Recuerdo que estaba pasando por un pasillo y simplemente lo estaba andando. Este creo que no está autografiado. Este no está autografiado, pero se ve muy cool. Y miren la portada, qué bella. Tiene muchísimas flores. Y estoy loca por leerlo. También tengo por aquí este, The Silence Between... The Silence Between Us, de Alison Garbace. También tengo este libro que se llama One Day, de Jen Weingarten... Weingarten... No sé. Bueno, este escritor, según dice por acá, ganó el premio Pulitzer. Y este libro va a salir el 22 de octubre. No sé bien de qué va, pero me parece como que un libro medio... No es de romance. No es de romance definitivamente, pero... Tampoco sé mucho de qué va. Este libro me tiene muy emocionada porque no soy muy fan de la fantasía. Sin embargo, quiero adentrar un poco más a este género. Y es este... Cursed by... Por... Perdón. Por Frank Miller, Thomas Weller. Aquí dice que pronto va a sacar una serie en Netflix. Específicamente en la primavera de 2020. Y no sé de qué va tampoco, pero desde que lo vi... que lo estaban dando, me puse como que muy ansiosa. Recuerdo que para eso tuve que hacer una fila porque había algunos libros que simplemente tú los tomabas de la mesa y había otros que como eran más demandados por las personas, pues tú tienes que hacer una fila y se agotaban de una vez. Este, por ejemplo, va a ser publicado en... en octubre de este año. También está este libro que está autografiado. Recuerdo que el autor me dijo que sí me gustaban los libros de miedo. Yo le dije que no había incursionado nunca en este género. Y se llama The Remaking. Aquí dice que esta no es la portada oficial del libro. Y no sé, como que me intrigó mucho. El escritor, como les comenté, me lo firmó. Dice Carolina y dice la fecha el 29 de mayo del 2019. Y miren acá, qué bello. También tengo este libro que es de Taryn Fisher. Este lo conseguí con Clau. Nunca he leído de su escritora, pero Clau estaba haciendo la fila. Claudia Ramírez del canal Claudio Grits Books. Y yo dije, bueno, déjame ponerme a hacer la fila porque nunca he leído nada de ella y, por supuesto, íbamos a tener la oportunidad de tomarnos una foto con ella. Este se llama The Wives. Sale en... ¿Qué? ¿En qué mes? En diciembre, el 30 de diciembre de este año. Y no tengo idea tampoco de qué va. Pero sí me quiero adentrar mucho a esa escritora. Yo sé que ella colaboró con Colin Hoover en Never Never. Y yo sé que me va a gustar mucho este libro. También está este The Dole Factory de Elizabeth McNeil. Este no está firmado. Déjame ver. ¿No está firmado? Yo ni sé ahora. No, definitivamente este no está firmado. Simplemente, como les dije, estaba pasando por la mesa y pude obtener este libro que dice que sale el 13 de agosto. También está este libro y me hace muy feliz enseñarles este porque es de una periodista venezolana que trabaja para CNN, creo, para Fox. Entonces fue muy gracioso porque yo estaba caminando por Book Expo y veo a esta chica muy linda y me llamó mucho la atención. Entonces después vi que ella era venezolana. No, no, no fue así. Después yo estaba hablando con ella y me dijo de que como que de dónde yo era y yo le dije que era dominicana y comenzó a hablar conmigo en español. Y incluso aquí en el autógrafo me puso para Carolina de Mariana, Plátano Power. Y fue muy linda. Hizo mis stories conmigo como diciendo, wow, hay una chica dominicana y una latina aquí en Book Expo. Y eso me dejó muy feliz. Esta es como una biografía, como ha sido subida en Estados Unidos siendo periodista. Y no sé si saben, pero justamente soy periodista, entonces creo que me va a interesar mucho conocer las amécdotas de Mariana Atencio. Este libro se llama Perfectly You. Y sale, bueno, yo creo que ya salió. Creo que ya este no es un arc, sino una copia normal. También tengo este libro que me encanta la portada. O sea, aprecien qué bella es esa portada. Se llama Ask Again Jess de Mary Beth Kane. Que recuerdo que este libro lo dieron el viernes, el último día de Book Expo, que dura tres días. No sé si se los mencioné. Y lo dieron el viernes y todo el mundo estaba haciendo fila. Y yo dije, bueno, déjenme hacer la fila también. Y ella lo estaba autografiando. Mírenla acá, la firma. Dier Carolina. Y aquí su nombre. Está muy lindo. Es de tapadura. Y mírenlo aquí, sin la sobrecubierta. Tampoco sé muy bien de qué va. Este libro va a salir a la venta en... No dice. ¿O ya salió? Creo que ya este salió. Porque no dice en ninguna parte la fecha. También les tengo este libro que se llama All the Impossible Thing de Lindsay Lucky. Este es el primer libro de esta escritora. Recuerdo que ya fue súper nice. Este le estaban dando en la de Mac Miller, creo. Y uno tenía que conseguir los tickets súper temprano para poder obtenerlos. Porque a pesar de que Book Expo es más organizado, como que la tenías que llegar súper temprano para tener algunos tickets. Entonces, por ejemplo, con esa pasó así. Y la escritora fue súper linda. No sé de qué va, pero siento que me puede gustar. O sea, me encanta la portada. Y este libro va a salir en septiembre de este año. Mira acá la firma. Carolina, Nothing is Impossible. Nada es imposible. Y sí, este es como de los que me tienen más emocionada porque de verdad está hermoso. Este se llama Winning Westeros. No sé si ve el Juego de Thrones, pero tiene como una referencia bastante marcada de Game of Thrones. Este libro es de Max Brooks, John Ambell y otras personas. Y básicamente explica cómo Juego de Tronos explica, valga la redundancia, el conflicto militar moderno, algo así. Pero me pareció muy gracioso. Entonces decidí hacer la fila para que me lo firmaran. Para ese no necesitaba tickets. Y sí, me gusta mucho Juego de Tronos y creo que está súper cool. Y aquí la firma. Espero que te guste, Carolina. También tengo este libro que se llama The Third Rainbow Girl de Emma Cople-Einsenberg. Este va a salir en 2020, el 21 de enero del 2020. Y habla como que de un asesinato. Entonces creo que... Ese libro yo no me he recordado que lo había tenido. Les juro que no recuerdo cómo llegó a mis manos. Creo que... Ah, mira, tiene son marcapaginas. No recuerdo. Este no está firmado porque sí. No, no está firmado. Si estuviese firmado, no recuerdo nada más. Como les dije, estaba caminando por ahí y me dieron el libro. Este fue del editorial a Jet. También tengo este. Este sí que está firmado. Carreo. 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 Sí. Sí está firmado. The Grace Year de Kim Lee Jet. Este sale en septiembre de este año. No es una copia avanzada. Tampoco sé mucho de qué va. Dice acá atrás, ¿es magia o simplemente locura? No sé de qué va, pero está súper lindo y está autografiado también. Tu Carolina. Y aquí la firma de la autora. En la edad, Dear Edward, este libro también estaba caminando por un boot y lo estaban regalando y por supuesto escogí uno. También creo que le di uno a Lulu del canal Lulu Lights. Y sí, chicos, este dice que sale en enero del 2020. Esto me parece bastante curioso porque es una copia tan avanzada que no tiene ni siquiera portada. Ah, sí, tiene una portada. Lo siento. Aquí detrás, aquí delante más bien tienen como que una sinapsis de lo que va. Sale en julio de este año. O sea, que se supone que ya salió y por o pronto va a salir. Aquí dice que trata de un niño que es secuestrado. Wow. Si supieran, yo no me senté como que a revisar los libros porque eran tantos que no podían leer la sinapsis de todos. Y este creo que no está firmado. No, no está firmado. Miren la portada aquí que es como un columpio. Y sí, wow, este como que me tiene muy impresionado. Como que me lo voy a leer pronto este. Ah, bueno, aquí, bueno, justamente apareció esto que es mi pase de prensa. Yo fui como periodista de Listing Diario. Yo trabajo en Listing Diario. Intenté ir como booktuber pero de verdad no pudieron darme el pase. Así que, bueno, aproveché que soy periodista y obviamente también escribí un artículo para el periódico que si quieren se los voy a dejar también en la caja de la descripción. También les voy a enseñar este libro que se llama Talking to Strangers de Malcolm Granwell. Este no sé bien de qué va pero dice que es de un escritor de bestseller del New York Times. O sea que al parecer es bastante conocido. Y sí, habla un poco de Fidel Castro. Ahora que veo aquí. Habla de Fidel Castro, de Adolf Hitler. Y sí, déjame ver si es. Explica como la personalidad de personas. No sé bien de qué va pero tiene como muchas cosas estadísticas. Ahora que veo tiene esto acá. Creo que es un libro no ficción al parecer. También es este libro que está muy lindo. La portada está bella. Se llama Followers de Megan Angelo. Creo que esto no se quita. Sí, efectivamente. Tiene como una sobrecubierta pero no se le puede quitar. No sé por qué. Y este libro, creo que está firmado. Sí, mírenlo acá firmado. Creo que también me tomé una foto con la escritora. No recuerdo. Tendría que checar. Y está muy lindo. Está muy, muy lindo. Este dice que va a salir el 14 de enero de los remake. Este libro, este libro está súper lindo. También le conseguí una copia a Nicole Rojas. Es de Julie Murphy. No sé de qué va mucho. Este está firmado por la escritora. Ya fue súper nice. Míralo acá. Y también creo que tengo un póster por ahí firmado por la escritora. Déjame decir. Ese es el póster. Ese es el póster. También tengo este de Shutter City de Scott Westfield. Este es el escritor de la trilogía de Uglis, que sí la había escuchado por no haber leído. Este libro sale en septiembre de este año. También tengo este libro que se llama Red as the Bone de Jacqueline Woodson. Mira acá la escritora. Aquí dice que ella fue, ella ganó el premio nacional de literatura en Estados Unidos. Y es una escritora del New York Times bestseller. No sabía de esa escritora, pero se ve muy nice el libro, en realidad. Muy lindo. O sea que probablemente le dé una oportunidad pronto. Está bien cortito también. Tiene apenas 170 páginas. Este creo que no está fotografiado. Y sí chicos, está muy lindo. También tengo este que... ¿What? Se desresbalaron mis libros. O sea, mi corazón casi se pierde. También tengo este que se llama Hope de, adivinen quién, Alisa Milano. Me dio mucha emoción conocerla a Alisa. Les voy a dejar aquí una foto que me tomé con ella. Fue muy nice conmigo. Recuerdo que me tomó la mano, me apretó la mano. Yo le dije que era de República Dominicana, que había viajado desde aquí hacia allá para conocer a muchos escritores. Y ella me dijo que nunca había viajado aquí, pero que sí le gustaría venir, por supuesto, a las zonas turísticas, Punta Cana, el resto del país. Y fue muy linda, de verdad. Me dijo, ¿tú quieres una foto? Y yo, claro. Yo le dije que era súper fan de ella, desde Charms, desde Hechiceras. Y se sintió muy agradecida por el amor que le pude brindar. Esta es la firma de Alisa. Mi nombre y un corazoncito aquí. Este es un libro infantil, pero de todos modos, le voy a dar una oportunidad porque amo a Alisa. También tengo este que se llama Más Einstein Rebels with a Ghost, de James Patterson. Y recuerdo que me dieron la primera parte de este libro el año pasado en Bucón. Tiene que estar por ahí. Ahora mismo no sé dónde está, pero... Pero sí. No sé dónde está. Pero tiene que estar en una parte de aquí. Al parecer es una trilogía. Sí, es infantil. O sea que, no sé. Tendría que leer el primer libro y después darle una oportunidad a este. Esta es una copia avanzada, pero siento que está muy bien acabado. O sea, tiene todos los detalles y está muy bien. Tiene todos estos detallitos por acá también. O sea que... Recuerdo que James Patterson fue a Book Expo, pero no tuve la oportunidad de que me autógrafara el libro porque, como les comenté, son muchas cosas al mismo tiempo. Son muchas actividades, son muchas firmas, son muchos arcs. Me daban una revista y yo trataba de marcar lo que quería, pero cuando iba ya se acababan. O sea que... Siento que, a pesar de todo el caos, puedo conseguir muchos libros. También tengo este libro que se llama Some Places More Than Others de Rene Watson. No conocí a esa escritora. No conocí a esa escritora. Sin embargo, parece que es bastante popular porque tiene reviews de John Green, de Jason Reynolds, entre otras personas. Y sí, está bien cortito y dice que sale en septiembre de este año. También tengo este libro que recuerdo muy bien a la escritora porque fue muy nice conmigo. Le dije que le gustaba mi ropa y yo le dije que era dominicana. Me dijo, wow, o sea, mi esposo es haitiano. O sea, como que ha venido aquí al país también. Y se llama Becoming Beatrice, como les dije, de Tammy Charles. Este dice que sale en septiembre de 2017 y es de una escritora independiente. Tiene detalles súper lindos en los bordes y está firmado, por supuesto. Dice Carolina y aquí su firma. También está este libro que se llama No Judgments de Meg Cabot. Este, tuve que llegar temprano para que me dieran un ticket porque es de las escritoras más conocidas. Este, y miren la firma acá. Miren acá. También tengo por acá este Past Perfect Life de Elizabeth Elber. No sé cómo explicarle a ustedes cuánto amo ser escritora. Ella es la escritora de El Club de los Corazones Solitarios y de Take A Bow, dos libros que leí durante mi adolescencia y que amé completamente. O sea, son hermosos. Y recuerdo que ese fue el primer día que lo conseguí y conocí a una chica porque fui sola el primer día. El primer día y vi a Elizabeth. Yo dije como que, hola Elizabeth, te amo. Amé tu libro, marco mi adolescencia. Se sintió muy agradecida. Me dijo, wow, vengan conmigo que tengo una firma en el Autography Area. Y yo como que odio, of course. Y ella me firmó el libro. Fue super nice. Yo incluso creo que me puse algo en español acá. A ver. Para Carolina. O sea, oh my God. Ella fue muy linda. Sí. Me dijo que ha venido al país y que le encanta. Así que muchas gracias a Elizabeth. Yo le dije que era booktuber y ella me dijo como que escribe por privado para seguirte. No me siguió, pero la intención es lo que cuento. Fue muy nice. También está este que se llama Processes Cheese de Stephen Wright. No tengo idea de qué edad de este libro. Pero esa es la portada original. Y sale en enero del 2020. También tengo este libro, uno de los más anticipados durante toda la feria. Lo conseguí el último día. Y este es Stephen Chowalski. Se llama Imaginary Friend. Y es el mismo escritor de Las Ventajas de Ser Invisible. Ahora este es un libro de misterio. Es un libro muy creepy. Tiene como un relieve aquí medio. Y sí, sale en octubre de este año. Recuerdo que él también estaba firmando libros, pero cuando llegué ya sé, ya él como que había terminado. Entonces al otro día vieron el ARIC. Sí la firma, pero igual me siento muy feliz de tenerlo. También tengo este libro que se llama The Paris Orphan de Natasha Lester. Aquí dice que es una autora bestseller de US Today. Y recuerdo que este libro lo estaban dando el último día, justamente cuando se acabó la feria a las 3 de la tarde, el viernes. Había un book que estaba dando dos libros por persona. El libro que tú quisieras. Y yo escogí este y escogí otro que se lo di creo que a Nicole. Y sí, está muy lindo y me encanta París. O sea, que es un plus. También tengo este que se llama The Others Gold de Elizabeth Inks. No sé de qué va. Creo que está firmado, creo. No. No, no está firmado. Creí que sí. Sale en septiembre de este año. Y como les dije, no sé mucho de qué va. Pero vamos a ver qué tal. Prometo leer todos esos libros o al menos una gran parte cuando organice un poco mi vida. Porque en este momento estoy pasando por una etapa un poco complicada con el tiempo. Pero sí sé que voy a leer muchos de esos libros. También tengo este libro que me tiene muy feliz, sobre todo porque el escritor fue muy nice conmigo. Y es Full Troll? 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 No sé. Full Stories Troll? No sé cómo se pronuncia. Pero es de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King. Él fue muy nice conmigo. Este lo conocí el viernes. Y recuerdo que tuve que llegar muy temprano, tipo 6 y media de la mañana para tener tickets con Joe Hill. Él me dijo que ama República Dominicana y que le gustan los peloteros dominicanos como David Ortiz, Pedro Martínez y todo eso. Y que se sintió muy feliz de que yo desde República Dominicana vine. Les voy a dejar aquí la foto que me tomé con él. Y por supuesto les voy a enseñar la firma que vale oro. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I'm so excited. Y también es un arc, pero siento que está muy bien acabado. O sea, está muy lindo. Y sí, muchas gracias Joe. Muchas gracias. También tengo este por aquí que está súper lindo también que se llama Mrs. Everything de Jennifer Weiner. Sí, este sale en noviembre de este año. Y no tengo, o sea, no sé, no conozco a la escritora. Creo que está firmado. O no, o sí, o no, o sí, o no, o sí, no, o sí. No, no está. Ah, sí, está firmado. Está firmado por acá. También tengo este por acá. Recuerdo que me lo dieron el primer día. Me dijeron que eligiera cualquiera de la mesa. Estaba Sadie, un libro que escuché en audio libro que era César Clau. Y también estaba ese, pero como Sadie ya lo había conocido, pues decidí escoger este. Se llama The Whispersman de Alice North. Este, fue en la editorial Macmillan. Y creo que tiene que ver algo como con misterio. Sí, ella, la chica me contó que era algo de misterio, pero no recuerdo bien de qué es. Ese es uno de los libros como que se parece mucho a mí. O sea, espera y niego. Se llama Where the Stars Lead to You de Ronnie Davis. No sé de qué va tampoco, pero dice por aquí atrás que es muy parecida a los libros de Nicola June. Tiene que ver mucho con verano y con enfermedades mentales. I don't know. Y sí, chicos. Este sale en noviembre de 2019. También tengo por aquí Tree Woman by Lisa Tadeo. Este libro sale en septiembre de este año. Creo que no está autó... Ah, sí, está autografiado. Está autografiado. Y trata, trata de como un reportaje periodístico. O sea que sí, me va a interesar bastante. Porque me encanta leer cosas de periodismo. No se imaginan cuánto. También tengo este que es de una escritora muy conocida de Jennifer L. Almontraud. Que se llama The Burning Shadow. Está autografiado. Fue muy nice la escritora. Mira lo acá. Ella es la escritora de la saga de Luz. Sí. Y de Orgin Series. O sea que sí. No sé mucho de qué va este. Creo que pertenece a una saga y es el más gordito de todos. Tiene 649 páginas. Y este sale en octubre de este año. Pero como les dije, o sea, es una copia avanzada, pero siento que está muy bien terminada. Este libro es uno de los más anticipados de todo el año. Estaba por todas partes en BA. Y se llama Slay de Britney Morris. Es el primer libro de esta escritora. Está, por supuesto, autografiado. Me tomé una selfie con ella. Se las voy a dejar por ahí. Y según dice por aquí, trata de una chica afroamericana que estudia en un colegio donde hay muchos blancos. Ella es súper dotada. Sin embargo, cuando llega a casa, se adentra en un videojuego y descubre que matan a una chica negra dentro del videojuego o algo así. Entonces, tiene que ver como con racismo, con la violencia, con los crímenes, según dice por aquí atrás. No sé bien de qué va, pero sé que era muy anticipado por todas las personas y va a salir en septiembre de este año. También tengo estos dos libros, que se llama uno Good Night Yoga de Marian Gates y Walking Each Other Home de Ram Dass y Mirabe Butch. Por supuesto, este es un libro que también me ilusiona muchísimo enseñarles porque hubo un caos. Todo el mundo lo quería. Y es The Trials of Apollo de Rick Riordan. Rick Riordan es el escritor de la saga de Percy Jackson. Y él fue muy amable también. Me tomé una foto y mira acá la firma. Este libro también lo conseguí con Claudia. También conseguí este que recuerdo que estaba pasando por ahí y me lo dieron. Se llama Sofía, Princess Among Beasts de James Patterson. Y Emily Raymond. Ese es un libro de fantasía. ¿Tiene aquí algo? No sé si me lo dieron. Ese no se ha firmado. Pero va a salir en julio de este año. O ya salió en julio de este año. También tengo este de Harley Quinn Breaking Glass. Es una novela gráfica. Fue escrita por Mariko Tamaki. Ella fue muy nice. Ella es muy linda también. Nunca he leído una novela gráfica. Mira, me lo firmó aquí. Y les voy a enseñar un poco cómo va. Este libro también, recuerdo que me lo dieron el primer día, es de todo lo que tiene que ver con Anna Frank. Se llama All About Anne de... ¿Quién fue que lo escribió? Porque me lo firmaron. Déjame ver. Me lo firmaron. Él se llama Meno Metzeler. Sí. Entonces es un libro como que te muestra fotos de Anna Frank, de dónde vivía, fotos de cuando yo era niña, y cosas así. Foto con su familia. Y creo que es un libro bastante interesante. Entonces aquí, como era el libro más grande de todos, entré a algunos de los autógrafos que obtuve, como este de Rainbow Rowell, que de verdad me mató. Ella fue muy nice. Este es de un libro, de una novela gráfica que voy a sacar pronto. Miren acá su firma. También esto que me dio mucha felicidad. Aunque me siento decepcionada porque creía que era un libro, y al final me di cuenta que era una postal. Pero igual conocí a R.J. Palacio, la escritora de Wonder. Miren acá la firma. Ella fue muy linda conmigo cuando le dije dónde era. Ella me dijo, wow, yo soy colombiana y hablamos un poco en español. Y se sintió muy agradecida de que amé mucho su libro. También tengo por aquí, oh my god, oh my god, la firma de John Cena. Oh my god, le voy a dejar la foto que tuvo con él. John Cena es un amor. Fue muy educado. Me dijo, hola, ¿qué tal? Recuerdo que tuve que llegar a las seis y media de la mañana para tener el ticket. Todas las mujeres estaban vueltas locas. Al principio dijeron que no nos podemos tomar fotos con él, pero después sí nos permitieron. Y recuerdo que los guardias de seguridad estaban como que muy felices. Y estaban tomando las fotos también. Entonces era como que, what? Eran hombres súper fuertes, pero se veían muy amables. Y le comenté que era dominicana. Me dijo que nunca había venido del país, pero que le gustaría. Y obviamente se tomó una foto conmigo y fue muy nice. También tengo la firma por acá de Lupita Nyong'o y de la otra escritora que no lo mencionas. Lupita Nyong'o va a sacar un libro de niños. Y entonces ella estaba allá. Lo único que no me gustó es que había mucha seguridad y no te permitían tomar una foto con ella. Entonces eso me incomodó mucho porque, en particular, duré como una hora en la fila. Entonces me perdí otros libros. Sin embargo, fue un placer, obviamente, conocer a Lupita Nyong'o. Bueno, también tuve la firma de Keri Maniscalco. Mírenla acá. Ella me lo firmó aquí, tu Carolina. Este es como un capítulo de su nuevo libro que se llama Capturing the Devil, que pertenece a la saga de Stalking Jack the Ripper. Ella fue muy linda. Le dejó que me gustaba mi outfit. Y nos tomamos fotos también. También conocí a Maggie Steve Butter. Ella es la escritora de la saga The Raven Boys. Ella fue muy linda también. Y este es un capítulo de su próximo libro que se llama Call Down the Hulk. Y va a salir en noviembre de este año. Por supuesto, también tengo un capítulo de la novela gráfica de la imagen que les enseñé antes que se llama Pumpkin Heads. Y miren, chicos, o sea, de verdad, de verdad, miren. Oh, my God. De verdad. Yo casi lloré cuando yo vi a esa mujer, a Rainbow, porque yo la amo. Y, por supuesto, conocí también a Mary Lou. Me firmó también un capítulo. Tuve que llegar súper temprano para esto también. Y miren, acá la firma. Porque el año pasado la conocí, pero no pude firmar nada. Y miren, acá. Fue muy nada y seria. De verdad. Yo le dije que la había conocido el año pasado y supuestamente se recordaba de mí. Probablemente no lo hizo, pero... Al menos me hizo entender que fue importante en su vida. No, mentira. Faltan más libros que se los voy a enseñar rapidito para que este video no sea súper eterno. Que sé que ya es eterno porque siento que tengo como un milenio hablando. Está este que se llama The Escape of Light de Fred Venturini. No sé de qué va, pero va a salir en octubre de este año. También está esta trilogía, pero me dieron solamente dos, que se llama Crossroutes and the Dominion of Four y Crossroutes and the Himalayan Crystals de Tony Graham. Es un libro de fantasía, o son libros de fantasía. No sé de qué van, pero lo estaban dando a toda la persona. O sea, lo estaban dando a todo el mundo, literalmente. Y sí. Este libro es de fantasía. Tiene que ver como con magia, ese tipo de cosas. Así que probablemente cuando me sienten un mood de leer ese tipo de libros, pues les doy una oportunidad. Por un poco me olvidó enseñarles este libro de René Adia que se llama The Beautiful. Este libro será publicado en octubre de este año. Me firmó. Vienen acá. Fue súper linda conmigo también. Le dije que la conocí el año pasado y que nos había comentado que tenía una mujer amiga dominicana y entonces le gustaba el confón y todo eso. Y ella fue muy linda. Este libro es uno de los más anticipados del año porque trata de vampiros. Y siento que va a ser algo muy nice. Recuerdo que lo comencé, pero lo tuve que dejar por... No sé por qué. Pero lo tuve que dejar. Acredo porque me entré en un reto de lectura. No sé. Pero este sí le voy a dar una oportunidad muy pronto. También me dieron este libro. Ese fue el primer día que se llama The Gravity of Us de Phil Stamper. Es un libro LGBT. Y es parecido a los de Becky Albertall y Adam Simbera, según pude leer. Y también está autografiado. Así que muchísimas gracias. Este libro sale el 4 de febrero de 2020. También está este que se llama The Great Pretender de Susana Callahan. Fue una audición exclusiva para B.E.A. según dice por aquí. Y será publicado el 5 de noviembre de este año. También tengo este que se llama The Escape Room de Megan Golding. Que será publicado el 8... O si fue publicado más bien. ¿O fue? No, será publicado en septiembre de este año. No sé de qué va tampoco, pero se ve como de misterio. Me da la sensación de que es de misterio. Y este también creo que es el último ya de toda la feria. Ladies in Survival, All About Amos de Susan Pollitt. Y aquí también está firmado. Creo que eso es todo, chicos. Por B.E.A. Y les voy a enseñar rápidamente otros libros que he tenido en estos meses. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Elizabeth Acevedo, la escritora dominicana que ganó el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos. Y fue muy linda. Fue muy grato conocerte a Elizabeth. De verdad amé este libro. Y verte fue maravilloso. Recuerdo que ella me conoció por el sombrero. Y le di una página de un artículo que escribí de ella del listing diario. Y miren acá su firma. Oh my God. Y ella le puso aquí. Este es para ti. Palante, hermana. O sea, no se imaginan cuánto le agradezco a Elizabeth por la oportunidad de haberla conocido. Y también allá compré su libro. No me lo pudo firmar porque fue el día después que lo compré. Se llama With the Fire on High. Que ya está en la lista de los más vendidos del New York Times. Le voy a contar más o menos de qué va. Es de una chica de origen puertorriqueño que sale embarazada de su adolescencia y que quiere convertirse en chef. Sin embargo, se presentan muchas dificultades en su camino porque, bueno, su niña tiene apenas dos años. Tiene 16 años. No ha terminado el bachillerato. No tiene los recursos suficientes para subsistir. Sin embargo, cuenta toda su historia y me pareció muy bonito. Y lo estoy leyendo y me está encantando. Así que denle una oportunidad a este libro. También, durante mi viaje, pude conseguir este The Sun is Also a Star de Nicola June. Ella iba a ir a VEA y nos iban a dar el libro. Sin embargo, lo cancelaron por problema entonces de qué. Pero no pude conocerla. Sin embargo, compré este libro en el aeropuerto y lo leí, aunque no me gustó mucho. Después le voy a hacer un wrap-up de los libros que leí en los últimos meses. También conseguí este libro en la librería de Harvard. Estuve en Boston durante dos días. Allá estuve con el booktuber colombiano Daniel Sepúlveda y me llevó por muchos lugares de allá. Entonces conseguí este a tres dólares, creo. Déjame ver. A cinco dólares. Se llama Jellico Road. Este es uno de los libros favoritos de Lucía Loren, una booktuber panameña y es muy conocido, así que le di una oportunidad sobre todo el precio. Era muy barato. Todos los libros allá estaban por debajo de cinco dólares y estaban prácticamente nuevos. Entonces quería comprar más, pero de verdad es que era muy difícil porque tenían que traer todos esos libros conmigo. Este libro me lo regalaron recientemente. Se llama Persuasión de Jane Austen. Y les voy a enseñar rapidito, rapidito estos para que no se me vayan a quedar. También me regalaron este libro, un chico dominicano se llama El diario de un pariguayo. Cuentos y relatos. El escritor se llama Héctor Valera. Compré este libro a Booktick. Se llama A Curse So Dark and Lonely de Rigid Camembert. También le compré este libro que se llama Ud Want Out de Nick Stone. Este libro me lo... Oh my God. Yo voy a morir un día de todo, de verdad. O sea, eso es otro. Este libro me lo mandó a librería Cuesta. Muchas gracias por considerarme. Se llama Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Lo leí y lo amé completamente. Miren acá los post-its. También me enviaron este libro el escritor. Se llama Rafael Odalis Bautista Venturi. El libro se llama Cuatro estaciones y un karma. No sé bien de qué va. Lo voy a leer pronto. Este libro también me lo mandó la escritora. La escritora se llama Carlina Veras Junjun pa' la calor. Es de una escritora dominicana que reside, creo que, en Inglaterra. Y este libro también me lo envió la librería Cuesta. Se llama La hija de la española de Karina Sainsborough. Lo quiero leer muy pronto. Y sí, chicos, creo que eso es todo lo que les voy a mostrar. Estoy mirándolo a mi alrededor por si se me queda algo. Ojalá que no. Siento que vacié mi librero y revisé todo para verificar que no se me quedara nada. Estoy, de todos modos, checando. Creo que ya está todo en el video. Espero que les haya gustado muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Lo siento mucho por haber durado tanto. Quería partirlo por la mitad de vida pero siento que es mejor la sola parte para que puedan ver todo. Muchas gracias por el apoyo. Esto sin ustedes no hubiese pasado. Pretendo volver al año que viene. Si pueden ir a BookCon vayan, les voy a hacer un video explicándole todo el proceso para que puedan aplicar. Y muchísimas gracias por ver este video. De verdad, gracias por hacerme cumplir mis sueños. Estoy muy, muy feliz de hacer esto que me gusta, hacer videos en mi canal. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus amigos lectores y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.